¡Suscríbete al canal! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. El afortunado galán y supuestamente futuro papá se llama Manuel Rivero, la que dice ser una amiga muy cercana de Betty Monroe, dio a conocer que este hombre no es tan buen partido al parecer, ya que fue él quien le pidió a Betty que se alejara del medio de la farándula. A través de una publicación de una revista de circulación nacional, platicaron que la también conductora ha tenido momentos de mucha tensión, debido a que las dos exparejas de Betty se enteraron de este nuevo embarazo y le retiraron por completo la pensión que le daban por sus hijos. Actualmente Betty se encuentra viviendo en Cuernavaca, Morelos, y no solamente está alejada de los medios de comunicación, ya que ella hasta se está escondiendo de sus amigos cercanos, conocidos, familia y de todas las personas que están a su alrededor. Parece que su modus operandi es de no estoy, no me molesten, no te conozco, bye. Pero detrás de esa actitud hay una enorme historia. Esta amiga platicó que durante estos años Betty encontró una nueva pareja, de la cual está esperando a su cuarto hijo. Manuel Rivero es hermano del también empresario automotriz, Andrés Rivero, ex novio de la actriz, Renata Nodny. Ellos terminaron precisamente porque él no quería que Renata siguiera con su carrera de actuación. Betty y Manuel se conocieron a principios del 2018 y fue un flechazo total. Se gustaron, estuvieron saliendo y sopales. En junio de ese año ya eran novios, pero en esta ocasión no todo es miel sobre hojuelas. Esta amiga menciona que Manuel es una persona muy celosa y por eso en los últimos años no hemos sabido nada de Betty. Televisa seguido la invitaba a participar en sus proyectos. Betty rechazaba todas esas propuestas porque Manuel se lo pedía. Es precisamente esta razón por la cual la amiga de Betty piensa que Manuel la embarazó con toda la intención de evitar que ella se fuera a trabajar. Con este supuesto nuevo embarazo, Betty se encuentra súper feliz. Tranquila, aunque del otro lado de la moneda las cosas están bastante complicadas. Cuando su ex esposo Yamil Indy, padre de sus dos hijos mayores, se enteró de este embarazo, se enojó muchísimo y se llevó a los dos niños a Playa del Carmen con él. Yamil vio en Betty una total irresponsabilidad por embarazarse a sus 42 años. Tomando en cuenta que ella ya tiene tres hijos, llegó a pensar que a los demás los tendría descuidados. Por si fuera poco, él le quitó la pensión de más de 80 mil pesos mensuales que recibía. Esta cantidad la acordaron desde su divorcio. Pero ahora que los niños ya no están con Betty, él no tiene por qué darle más dinero. Por otro lado tenemos también a Alejandro Castillo. Él y Betty se separaron desde el 2016. Se puede decir que él también formaba parte de la manutención de Betty. Él es un empresario acomodado de Jalisco y nunca tuvo problemas en mantener al hijo que tuvo con Betty. Pero de igual manera le retiró la pensión. Esta amiga contó que supuestamente Betty no les había mencionado nada. Ellos se enteraron por sus hijos. Era totalmente inevitable. Los niños estaban felices de tener un nuevo hermanito o hermanita. Por lo cual fueron con el chisme la noticia. Antes de que Betty se los pudiera comentar. Además de que Betty no ha trabajado por varios años. Y sumándole a la situación del aislamiento. Claro que está preocupada. Ella ya no va a recibir el dinero que recibía por sus hijos. Hasta este momento la actriz no ha mencionado nada oficialmente. Pero por lo mismo que durante tantos años ha estado alejada de medios de comunicación. No creo que lo haga pronto. Pero es en este momento que me gustaría saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de Betty Monroe? ¿Crees que en verdad ella esté esperando a su cuarto hijo? ¿Crees que por esta razón y por su nueva pareja ella se alejó de la televisión y de medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.